por ser un juez empeñado en que haya justicia para todas y todos para los que tienen mucho y también para los que nada tienen se ha caracterizado también por ser un juez que lucha porque en nuestro país haya justicia social para que a nadie le falte lo necesario para lograr eso no ha tenido temor en muchas ocasiones de quedar solo o con una minoría de jueces votando en disidencia todas las voces deben escucharse y tener el mismo peso en las decisiones judiciales y nuestra Costa Rica es un país que se ha caracterizado por ello tenemos que defender que ello siga siendo siempre así y avanzando siempre por el camino de que haya más justicia no por el camino contrario asimismo es importante recalcar que don Fernando es un ardiente defensor de nuestra bella naturaleza y de nuestros importantes recursos naturales por todo esto y más en nombre del pueblo de Costa Rica pedimos a la sala constitucional y a las instancias gubernamentales que correspondan que don Fernando continúe en su trabajo de hacer justicia